Hace 50 años que Cruz Roja dio el salto al mar. Desde entonces, son miles las vidas que ha podido salvar y difícilmente cuantificable el patrimonio natural que ha conseguido proteger. Algo más de la mitad de ese tiempo, Cruz Roja ha sido aliada de salvamento marítimo. Llamados a estar donde alguien lo necesita. Cuando más lo necesita, también en el mar. Una alianza que salva vidas. Este viaje tuvo su primer puerto en Acoruña. Allí, el naufragio de la nave La Isla desencadenó la creación de Cruz Roja del Mar. Los valores fundacionales a que el julio del 71 se suscriben 50 años después. Apenas unos meses más tarde, Cruz Roja rescató a 14 hombres que habían encallado y llevaban horas perdidos en la niebla. La escena, la del pesquero Carmen Vilariño, estaba llamada a repetirse miles de veces con el mismo final feliz. Del verano del 71 a finales de 1972, todo cambió en el mar gracias a una garantía. Cruz Roja, como ya lo hacía sobre la tierra, pasaba a asistir cualquier socorro sobre las aguas. En apenas unos meses, nacieron las bases en numerosos territorios y la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos, creada en 1880, se integró definitivamente con todos sus bienes y derechos en Cruz Roja. También con todas sus obligaciones. Los rescates se sucedían y los voluntarios se multiplicaban. Los equipos empezaban a sumar embarcaciones específicas, puestos de socorro y radiotelefonos. Antes de que llegaran los 80, en cada demarcación, los servicios iban de las 1000 a las 2000 acciones cada año. Miles de vidas protegidas. Pero la profesionalización y a su vez la acumulación de voluntarios, extendió el trabajo de Cruz Roja del Mar a otros ámbitos. A inicios de los 80, en el puerto de Bilbao, rescataron a un buque griego con 30 tripulantes en una situación crítica. El mayor rescate de este tipo en España. Algo parecido sucedió con el ciudad de Sevilla en el puerto de Palma de Mallorca poco después. Y en unos meses, las embarcaciones de Valencia asistieron en el rescate de cientos de personas en sus casas tras la rotura de la presa de Tous en las poblaciones anegadas por el Jucar. Más allá de los titulares, las acciones de cada una de las bases se cuentan por decenas o cientos de miles. La percepción del mar cambia progresivamente, para marineros y para toda la ciudadanía. Se asumen tratados de salvamento marítimo internacionales, como el de Hamburgo. Aunque es a inicios de los 90, cuando se fragua la Alianza, que desde hace más de 26 años ha salvado a 350.000 personas. Entre los años 89 y 92, se suceden las etapas previas de un Pacto Total por la Seguridad en el Mar. Es en el 91 cuando se crea el primer Plan de Salvamento Marítimo. Y en el 95 cuando se establece el Convenio Definitivo entre Cruz Roja y la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, SASEMAR. La firma del convenio no solo dota de estructura, protocolos y recursos una Alianza por la Seguridad en el Mar. La Alianza se compromete a la lucha contra la contaminación marina. Sin esta Alianza en el Mar para la protección de las personas y del medio marino, no se entiende la solución a alguno de los retos vividos en el mar en los últimos años. Desde el desastre del Prestige en 2002, siendo vitales no solo en tareas de habituallamiento y gestión, sino en el reestablecimiento del medio natural en Galicia. O desde escenas relativamente desapercibidas o más desconocidas, como el rescate de 27 personas en Vizcaya en 2016. Servicios dominados por el fuerte compromiso de miles y miles y miles de voluntarios a lo largo de estos 50 años de Cruz Roja en el Mar. Una actividad constante que va mucho más allá del verano. Una actividad que se refleja en datos, incluso en el año de la pandemia. En 2020, rescataron a más de 1.120 personas. Las intervenciones en la lucha contra la contaminación marina se dispararon un 30% respecto de 2019. Y todo ello, en gran medida, gracias a las más de 2.000 personas que solo en el pasado año participaron en las actividades que se enmarcan dentro del programa de salvamento marítimo. 24 horas al día, 365 días al año. Cruz Roja actúa en 55 bases situadas en todas las provincias costeras de España. De la mano de Salvamento Marítimo. Una alianza que salva vidas. ¡Suscríbete al canal!